Kourtney Kardashian les ha dado a sus fanáticos un vistazo poco común de su vida como nueva madre de cuatro hijos. El domingo, la fundadora de Push, que dio a luz a un bebé al que ha llamado Rocky Firthin, el pasado mes de noviembre, acudió a su Instagram para compartir un nuevo y dulce retrato de ella y su pequeño. En la instantánea, la socialité se podía ver abrazando a su bebé de tres meses. Madre e hijo combinaban vistiendo batas de baño blancas, de las cuales la de la Kardashian destacaba por presentar detalles bordados en oro. En cuanto a sus posturas, la famosa se apreciaba de pie mirando fijamente a la cámara con la mitad de su cabellera negra cubriendo parcialmente su cara. No obstante, como ha sido desde que nació, el rostro del menor no era visible. De hecho, su silueta apenas se podía apreciar debajo de la bata que lo cubría de pies a cabeza. ¡Felicidad! Subtituló su imagen la estrella. Tal y como es lo habitual, tras la llegada de esta toma a la red, muchísimos fans reaccionaron escribiendo mensajes cariñosos al bebé Rocky y otros más expresaron sus deseos de ya conocer su aspecto. No obstante, un gran número de fans se han dicho intrigados debido a un curioso detalle de la toma. Nada más y nada menos que lo joven que se aprecia en ella la estrella de The Kardashians. Sí, tal y como lo oyes. Aunque Courtney actualmente se encuentra cerca de los 45 años, puñados en internet han coincidido en que en la nueva toma con su hijo ella se ve como una veinteañera, por lo que incluso han señalado que de primera impresión lo que pensaron es que el flashazo era un retroceso de la estrella con su primogénito Mason, quien hoy en día tiene 14 años. Pensé que esto era un retroceso con Mason, escribió uno. Mientras que otro comentó, ¿por qué esto parece una imagen de un retroceso? Igual que un tercero. El que añadió, ¿estás segura de que esto no es un retroceso con Mason? ¿Te ves increíble? Como todas sus hermanas, la mayor de las Kardashian no ha estado exenta de los rumores que aseguran que han modificado su físico a través de las cirugías y los retoques estéticos. No obstante, sin duda, ella es la miembro de su familia que menos ha cambiado su apariencia a lo largo de los años. De hecho, de un tiempo a la fecha, Courtney ha estado promoviendo la autoaceptación, mostrando con orgullo su cuerpo real y sus imperfecciones. Así pues, más que el que pudiera haberse sometido a algún arreglito recientemente, todo indica que la felicidad y la paz que goza en estos momentos de su vida son las que se han acabado convirtiendo en su elixir de la eterna juventud.